Queridos amigos y amigas del canal de Salitres Cántabro en Youtube Hoy es una comida a la que os voy a presentar Super, super, super sencilla Super sencilla y fácil de hacer Y con un éxito total que vais a tener Se trata del fideuá El fideuá tiene muchas versiones Pero la que yo considero más completa Después de haber visto algunas de ellas Es la que yo os voy a presentar hoy El fideuá lo vamos a hacer hoy con el fideo tostado Entonces, dicho esto, paso a relataros los ingredientes Que son muy pocos, muy sencillos y muy fáciles de obtener En primer lugar deberéis de tener un caldo de pescado que sea cargadito El fideo, ajo, perejil, pimentón, sal Unas gambitas peladas y un poco de choco Choco, sepia, como dicen en mi tierra cachón Como lo queráis llamar Sepia o más corriente Pero choco también se suele llamar por aquí, por esta zona del sur Pues muy bien, pues repito Fideo, caldo de pescado, perejil, pimentón, sal, ajo Unas gambitas peladas y choco Eso es todo Vais a hacer un fideuá que va a ser de chuparse los dedos Esto luego se puede acompañar en un ladito del plato Con un poquito de alioli Que también os lo voy a enseñar a hacer hoy Alioli, ¿vale? Vamos a pasar a la acción, venga Bueno, en primer lugar, amigos Haremos un sofritito de ajo, perejil Y más tarde echaremos el pimentón Este sofrito, de momento lo vamos a apartar Un poco de pimentón Este sofritito lo vamos a apartar Lo vamos a pasar por un colador Y lo vamos a dejar apartadito aquí mismo En el aceite donde hemos hecho el sofrito Vamos a tostar los fideos Los fideos los vamos a tostar aquí El fideo tiene que ser grueso El fideo tiene que ser un fideo grueso Se echan ahí los fideos Y se tiene cuidado Se va revolviendo Se tienen cuidado de aquí para adelante De que no se pongan quemados Solamente tostados De mientras, el caldo se está poniendo al fuego Para que al momento de echar el caldo en el fideo El caldo tiene que estar prácticamente hirviendo Ahí esperamos a que se tuesten los fideos Sin dejar de moverlos Moviéndolos los de arriba para abajo Los de abajo para arriba Para que se tuesten todos por un igual Vamos a esperar a que se vayan tostando los fideos Por un igual todos Ahora irán cogiendo un tono más marrón Y esperaremos a que cojan ese tono marrón Sin que lleguen a ponerse negros Tostaditos Bueno Poco a poco se van poniendo morenitos Tostaditos Como podéis ver Ahora ya tienen otro aspecto diferente Ya tienen un aspecto diferente Ahora vamos a echar Las gambitas y el choco Para que se mezclen los sabores Hacemos unas vueltas Hasta que vemos que se contrae el choco Y ahora es el momento de echar el caldo El caldo que como veréis está hirviendo Que esté hirviendo Es uno de los secretos del fideuá Para que no deje de hervir En ningún momento Que esté todo bien caliente Y ahí está la historia Eso es todo Ahora hay que dejarlo hervir Para que se consuma Que se haga el fideo Se reduzca el caldo Y poquito a poco Se va a ir haciendo ello solo Cuando lleguemos a que se reduzca El caldo este que está en la sartén Os enseño Y no me digáis que no es fácil esto De mientras Que se reduce el caldo Que hemos echado para hacer el fideo Podemos ir haciendo el alioli El alioli A mí me gusta hacerle a mano Con un pellizquito de sal Un diente de ajo Y tengo preparado un huevo Para que no se me corte Ese es el truco Para que no se me corte el alioli Un poco de la yema del huevo ese Un poquito Media yema de huevo ese La vamos a usar Para que no se corte el alioli Vamos a machacar esto primero Vamos a machacarlo Con delicadeza primero Y luego ya La sal es un pellizquito nada más Que se utiliza más que nada Para que no resbale el ajo En el almidé Son cosas que se hacen De una generación a otra Y si no se explica No se sabe por qué se hacen Lo que estamos es Impidiendo que el ajo Se resbale Nada más que eso Cuando ya tenemos El ajo bien machacadito Hecho pasta En el almidé Casi Ya veis un diente de ajo Apenas se nota Entonces cogemos el huevo Lo cascamos Y separamos la yema De la clara Y yo ahora Con la misma Con la misma cáscara Hecho Como veréis Un chorrito de yema Ahí Y lo otro Lo dejo por aquí guardado Por si me hace falta Para hacer más Sigo Continúo aquí Y ahora tengo que tener preparado Aceite de girasol Porque con el aceite de oliva Sale muy crudo Sale muy fuerte Aceite de girasol Un recipiente Donde yo pueda volcar aquí Poquito a poco Chorrito a chorrito Muy despacio Muy despacio Al principio Para que no se me corte Ya está esto muy ligado El huevo con el ajo Está ligadito Y ahora empiezo a echar Aceite de girasol Aquí Hecho un chorrito Primero Muy poco Para ligar ese poco Cuando veo que está ligado Hecho otro poco Y así sucesivamente Voy echando de pocos en pocos ¿Eh? Veis como va abajo Se va haciendo una liga Sin dejar de mover El mazo del almidé Veis como ya va Cogiendo Poco a poco Va cogiendo Otro poco Sin pasarse de cantidad Ya va Va cogiendo liga esto Estupendamente Y así Una vez y otra vez Hasta tener una cantidad Que sea Para las personas Que nosotros Hayamos tenido en cuenta Y así poquito a poco Ya veis como va Haciéndose la liga De la lioli Y vamos creciendo Vamos creciendo Hasta que tengamos La cantidad Que nosotros necesitamos Echa un poco rosa Ahí Vamos siguiendo Seguimos Batiendo Seguimos haciendo Y ahora A medida que vamos Creciendo con la masa Pues ya la masa Va pudiendo Va pudiendo Con el aceite Ya podemos ir Un poquito Más descuidados Pero siempre Ojo a vizor Que esté Bien mezclado El aceite anterior Antes de echar el siguiente Vamos Otro poquito Eso es Poquitos en poquitos Es muy importante Vamos a echar El último chorrito Porque ya para nosotros Dos tenemos bastante Muy bien Veis como va Haciéndose una pasta Haciéndose una pasta Y esto es el alioli El alioli Que luego al emplatar Os diré Como va presentado Bueno Pues el alioli Ya lo tenemos El alioli Se debe de poner En el Mientras que se emplata Y se sirve En la nevera Tapadito con un papel De cocina ¿Eh? Y en la nevera ¿Vale? Este es el aspecto Una vez Reducido El caldo De los fideos El aspecto Que tiene que tener Y luego Cuando se queda Reposado Los fideos Estarán todos Como la punta Hacia arriba Esto hay que dejarlo Reposar ahora Como si fuera Un arroz O algo así 15 minutos 20 minutos Y entonces Se pondrán Todos los fideos Hacia arriba Bueno Queridos amigos Y amigas Este es el aspecto Que tiene esta maravilla De fideuá Y aquí en el rincón Este de aquí Es donde ponemos El alioli Un pegotito De alioli Para ir mojando El fideuá Con el tenedor Cada vez que Hacemos Bueno Cada vez que nos apetece Ahí está la dioli Y aquí el fideuá Con sus gambitas Y su choco Su sepia Etcétera Etcétera No sé Qué deciros No sé Qué deciros Esto huele Que alimenta Y me voy a poner A la faena Pero ya Espero que Os haya gustado el vídeo Que disfrutéis Cuando hagáis el plato Y No se os olvide Dar el dedito Para arriba Por favor Un saludo a todos Y que aprovechen Y allocated Un saludo a todos A workshops Subtít A A A B Y A A ¡Gracias!